Sean todos bienvenidos a una edición más de Autos Abandonados en Forza Horizon Como bien saben algunos tenemos la guía de los autos abandonados de Forza Horizon 4 Y pues con la salida de la nueva generación de Forza Horizon Pues bueno, vamos a retomar y vamos a buscar todos los autos abandonados Y en este caso vamos a encontrar, o les voy a enseñar a encontrar El Forza Horizon Escort, la GMC Jimmy, el Ferrari F40 Competicione y el Porsche 911 Carrera S Así que pues bueno, les voy a dejar mi tiempo buscando y al final les dejo la ubicación exacta Así que espero que lo disfruten y pues a buscar carros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!